Bueno, tensión en misiones, el gobierno nacional ha creado un comité de crisis. Todo esto se da tras la protesta de policías por mejoras salariales. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad y apunta a restablecer la seguridad interior. Los agentes de policía de posadas se manifestaron frente al comando radioeléctrico para pedir aumentos de sueldos. Se inicia el segundo día de conflicto. Retirados y activos de la policía de misiones permanecen frente al edificio que está ubicado sobre la avenida Uruguay de posadas. Hay docentes autoconvocados que están acompañando la medida. Vamos a tomar contacto con la colega Alejandra Farías, colega de la provincia de misiones, para saber cómo está la situación ahora en este momento. Alejandra, Alberto Lotuf en radio con vos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alberto. ¿Cómo te va? Bien, acá en una mañana fría y gris, podríamos decir, para la capital misionera, pero con los ánimos bastante caldeados que por ahí equiparan un poco a la temperatura baja, ¿no? Sigue la situación tal cual como se había planteado en el día de ayer, ¿sí? Estamos hablando de que los policías siguen sentados al GIF frente al comando radioeléctrico de la ciudad de Posadas sobre la avenida Uruguay. No hubo acercamientos ni acuerdo con el gobierno de la provincia. Todavía no se hizo efectivo todo lo que tiene que ver con el comité de crisis. Se está esperando que en la jornada de hoy lleguen, en este caso, gendarmes de distintos puntos del país, principalmente de Rosario. Pero se habla de la posibilidad de la llegada de unos 200 gendarmes para tratar de llevar adelante lo que es el desalojo. ¿Por qué se estaría retrasando a Mende, que se está esperando la llegada de los gendarmes de distintos puntos del país? Bueno, muchos especulan con lo que sucede detrás ante todo este conflicto que se ha generado. ¿Por qué la especulación, Alberto? Porque estamos hablando de que acá estábamos ante un caso, o estamos ante un caso real de una crónica o una muerte anunciada. Era algo que ya se veía venir desde principio de año prácticamente. Comenzaban los docentes, esto no comenzó con la policía, implosionó del todo con la policía. Comenzaba con los docentes del sector del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que nunca llegaron a un acuerdo en sí con el gobierno. Comenzaron en principio con retención de una o dos horas de clases, después con un día de paro, y así sucesivamente. Y ahora ya venimos por dos semanas completas sin clases en varios establecimientos educativos de la provincia, excepto en algunos donde hay otro grupo de docentes, a Mende los privados, que son más bien dialoguistas, así que representan a otros gremios como la UDA a nivel nacional y una rama de la Cetera, como para que se entienda quiénes son los que todavía están ahí. En reclamos, pero en diálogo, no se pliegan a los paros. ¿Qué es lo que dice el gobierno provincial? Los reclamos de la policía desde principio de año, Alberto, y han presentado tres notas a la jefatura de policía y al ministro de gobierno, Marcelo Pérez, solicitando una mesa de diálogo precisamente para comenzar a actualizar lo que tenía que ver con los salarios. Generalmente, por una cuestión lógica, son los retirados de la policía y la penitenciaría quienes encaran todo tipo de protestas de las fuerzas policiales para cubrir a sus camaradas en actividad por una cuestión lógica, ¿no?, para evitar cualquier tipo de mala interpretación y que estemos ante un delito de sedición y ese tipo de cuestiones como es lo que se está analizando ahora. Por eso, normalmente, la aposta la toman ellos. Esas notas nunca fueron oídas. Ya la semana anterior habían anunciado que iban a comenzar una campa, una movilización, enfrente de jefatura de policías para que directamente recibieron las respuestas de esas notas que nunca habían tenido, ni siquiera más que el sello de ingreso, ninguna sola respuesta. No hubo nada entremedio, eso se anunció en viernes. El lunes iba a comenzar la movilización. No hubo intento de acercamiento ese fin de semana. Comenzó el día lunes de esta semana el acampe de los retirados de la policía allí frente a la jefatura de policía en el microcentro de la ciudad capital Sadas. ¿Me escuchás, Alejandra? No hubo ningún, nada, nada de nada. Esto terminó decantando que el jueves, Alberto, y ahí te cierro la historia, que el jueves los policías retirados digan bueno, ya no tenemos el apoyo de nadie, ni siquiera los policías en actividad se están sumando y curiosamente ayer a la madrugada 4.40 en el cambio de guardia comenzó este apoyo de los policías en actividad a los retirados y se magnificó la cuestión. Bueno, es muy completo lo que estás marcando el desarrollo de esta situación. Ahora, en diez palabras, ¿el gobierno provincial qué dice? ¿No hay plata? El gobierno provincial dice que no hay plata, exactamente, y no son los dos únicos sectores. Salud pública también viene hace algunas semanas. Y, por último, para estas diez palabras, casualmente esto se da, y ahí está la especulación, Alberto, cuando Pose declaró que a Misiones ya no se le debe nada, milagrosamente la provincia dejó de atender todo tipo de reclamos. Muchos especulan que puede llegar a ser para decir, mirá, necesito una mano más, no me dejes de lado porque se me prende fuego la provincia. ¿Qué diferencia ves entre lo que es un autoacuartelamiento de la policía y esta protesta de la policía? ¿La policía sigue prestando servicio de alguna manera? La policía sigue prestando servicios, está cortado, o sea, a medida que van saliendo de las guardias que tienen, los efectivos policiales se van sumando a la protesta en la avenida, ¿sí? Dejan la guardia, dejan el adicional, y se van sumando, o sea, en vez de irse a sus casas, se suman a la protesta. Y quienes tienen que tomar las guardias, quienes ingresan, van normalmente a prestar servicio. Lo único que se notó, sí, ayer, como una escalada pequeña del reclamo, es que esto estaba todo concentrado acá en la ciudad capital, a eso de la tardecita noche, comenzó, en algunos sectores de la provincia de Misiones, las comisarías cerraron sus puertas, apagaron las luces, pero estaban atendiendo al público, si uno se acercaba te abrían, pero en tono de protestas con las luces apagadas. Queremos agradecerte este momento, Alejandra, ha sido muy amable, completo el informe, gracias. Hasta luego. Ahí estaba la colega Alejandra Farías, periodista, colega de Misiones, ante esta protesta de la policía, manifestándose frente al comando radioeléctrico para pedir aumentos de sueldo. La respuesta del gobierno, por ahora, oídos sordos, algunos estarán diciendo,